La teniente alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchena, ha tenido la oportunidad de recibir este lunes en el stand sanroqueño en Londres a la comitiva de la presidenta, integrada entre otros por el consejero de la Junta, Francisco Javier Fernández, y el diputado provincial de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, ya que el stand sanroqueño se ubica en el de la Diputación de Cádiz, en la zona reservada para turismo andaluz. Durante su visita al stand sanroqueño, Marchena indicó a la presidenta de la Junta que San Roque pretende consolidarse como destino, ofreciendo calidad todo el año, con una hoja de ruta sólida y con vigencia todos los meses. La Edil coincidió con la presidenta en que San Roque, como el resto de Andalucía, tiene un potencial brutal, en parte debido a sus horas de sol, pero también por su oferta cultural, deportiva, hotelera y gastronómica. Días atrás, Marchena recordó que con la presencia en Londres no sólo dan promoción a la ciudad, sino que desarrollan una amplia agenda de contactos y reuniones con operadores de turismo. Pues una nueva edición, San Roque estará presente en la Feria Internacional de Turismo de Londres, que como saben comenzará el próximo lunes día 2 y hasta el día 5, pues vamos a estar presentes para dar no sólo promoción, sino también establecer diferentes contactos y reuniones a nivel turístico con los diferentes tour operadores y en definitiva también trasladando pues toda la oferta turística y el atractivo y la marca San Roque en esta Feria Internacional que como saben el potencial que adquiere junto con ferias tan importantes como la de Berlín o la de Moscú, donde también estaremos presentes, unidas también a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, pues conforman en su totalidad un referente a nivel de promoción, de difusión y también de establecer lo que es la marca y el destino de origen en este caso. Así que estaremos presentes a nivel institucional y también a nivel técnico. Hemos tenido en los últimos días contactos de forma directa con los diferentes agentes turísticos del municipio para estudiar y proyectar la imagen de forma conjunta, tanto a nivel institucional como a nivel técnico y también, como decía anteriormente, a través de agentes y por supuesto mantenemos ya una agenda previa prevista desde aquí cerrada para mantener esos contactos y esas reuniones de las que hablaba anteriormente y citar, por ejemplo, la próxima reunión que tendremos allí en Londres el mismo miércoles en jornada de tarde con Tour España también para determinar y perfilar pues en materia turística los referentes y en definitiva generar no solo visitas sino también generación de economía y en este caso generación de empleo. La presidenta ha trasladado en la inauguración del stand que la puntuación del turista británico de Andalucía es de 8,3 sobre 10 y ello se traduce en cifras de pernotaciones históricas que se trasladan a la generación de empleo. La presidenta de la Junta señaló, entre otras cuestiones, que el presupuesto andaluz en la materia se ha incrementado en 3,7% y que al fidelizar a Andalucía como destino se van a superar los 25 millones de turistas. San Roque vuelve a estar presente otro año más en la World Travel Market de Londres, una de las principales ferias del sector turístico en Europa que se desarrolla hasta el jueves. Como en los últimos años, el ayuntamiento dispone de un espacio en el stand de Cádiz, dentro del pabellón de la Junta de Andalucía, desde el que se distribuye información sobre el municipio, además de que se propiciarán contactos con profesionales. Previo a su estancia en Londres, la teniente alcalde Dolores Marchena dio a conocer en el Hotel San Roque Club Suites que son 33 las actividades que integran la agenda turística de este mes de noviembre, entre las que destacan la celebración del Atlantic Gate Rally y la realización de la novena jornada micológica en la finca alcaidesa. Marchena apuntó que han preparado cinco actividades de turismo cultural, otras cinco de turismo gastronómico, tres eventos de golf, 14 de turismo de aventura y rural y un evento cultural, otro de hípica y otro de vela. Agradeció la implicación de restaurantes y bares en las distintas rutas gastronómicas, así como las visitas culturales con la visita al Teatro Romano de Cartella, visitas guiadas gratuitas sobre el legado de Gibraltar o las visitas a la propia parroquia Santa María Coronada que se abre para las visitas en horarios de mañana y tarde.